El agua incluso mantenía negado parte del paseo que comunica la zona termal con el casco urbano de la ciudad y las áreas de recreo. Una situación que se repite en los meses lluviosos a causa de las lluvias y la producción eléctrica en la presa de Velle, que gestiona gas natural cenosa. Estas inundaciones periódicas ocasionan cuantiosos gastos al Consello en limpieza y reposición de desperfectos. El temporal que descargó el pasado viernes provocó que el nivel del río subiera a dos metros según Protección Civil, que durante la jornada recorrió en varias ocasiones el tramo que va desde Utariza hasta Chabasqueira para informar a los bañistas de la situación e indicarles que podían utilizar las termas de Utariz.